Bien, estamos de vuelta en voto preciso y a nueve días de las elecciones generales donde también se celebra un plebiscito de estatus criollo, hace falta mayor información a los electores. De hecho, tenemos aquí a tres invitados del movimiento boricua, ahora es que están defendiendo cada uno de ellos las opciones dentro de este plebiscito. Y en ese sentido, vamos a comenzar por el profesor Reinaldo Rosado. Cuando hablamos de él a soberano, ¿cuáles son aquellas ventajas? Y al mismo tiempo, hablemos también de las limitaciones que eso representaría para el pueblo de Puerto Rico. Mira, cada alternativa de estatus político, como bien señalaste, Ginette, tiene sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones, etc. El Estado Libre Asociado Soberano le permite al pueblo puertorriqueño a tomar las decisiones por sí propia. Entiéndase, la soberanía, en su definición más básica, recordemos a Luis XIV con su frase célebre, el Estado soy yo, pues significa que el poder soberano lo tenía el rey, ¿verdad? Si recordamos las dictaduras, el poder soberano lo tiene el dictador. Y en este sistema democrático, a través del Estado Libre Asociado Soberano, desarrollado o soberano, el poder soberano recae en cada uno de nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas que sabemos cuáles son nuestras necesidades, que sabemos cuáles son nuestros problemas y que sabemos cuáles son las soluciones al mismo. En términos de economía, hablemos de economía en un ELA soberano. En un ELA soberano nos abriríamos la puerta al mundo. Ahora mismo solamente tenemos una carta directa para estar con Estados Unidos, que no se puede negociar entre ellos porque la jurisdicción federal está por encima de la jurisdicción estatal. En términos económicos, por ejemplo, las leyes de cabotaje, que nos cuesta aproximadamente a cada familia puertorriqueña 2.000 dólares anuales por utilizar la marina mercante más cara del mundo. Eso tiene obviamente un impacto directo en nuestro desarrollo económico, porque sin duda alguna no podemos crecer de esa forma. En otros aspectos podríamos negociar de tú a tú con otros países en el mundo. Qué chévere sería ser tratados también con Francia, con Alemania, con Estados Unidos, ¿verdad? Y no limitarnos a ver solamente una dependencia económica con los Estados Unidos de Norteamérica, sino el puertorriqueño se abriría al mundo. ¿Desventajas en comparación con lo que tenemos hoy en Puerto Rico? Bueno, los poderes jurisdiccionales, los poderes jurisdiccionales de Puerto Rico con el Estado libre asociado, colonial y territorial, ¿cómo está? No podemos tomar decisiones sobre asuntos de desarrollo económico, como bien estábamos hablando anteriormente. Tenemos que utilizar la marina mercante más cara del mundo. Nuestra educación, nuestra seguridad social, todo esto está intrínsecamente vinculado. ¿Cómo? Bueno, en ese caso usted trae las limitaciones del estatus territorial, pero en términos de las limitaciones de un ELA soberano. ¿La limitación de un Estado libre asociado soberano? Bueno, yo creo que hay que hacer un tratado y un pacto, ¿verdad? De asociación y en ese tratado, a través del Estado soberano de Estados Unidos de Norteamérica, con los poderes del Estado soberano de Puerto Rico, se pondrían, se establecerían cuáles serían las limitaciones entre ambas Estados soberanos. Eso estaría en el pacto, en el tratado, pero sí que pasar por un proceso de negociación que estaría estipulada en ese pacto. En ese momento, entonces, se sabría específicamente. En el caso de usted, profesor González, ventajas o limitaciones de la independencia, y quiero que aclare el punto también de que la independencia es un derecho, ¿no? Es obligatoria si Puerto Rico la solicitara. Adelante. Eso es así, Gine. Mira, en Boricua ahora es algo que nos caracteriza, y es que siempre nos comunicamos con el pueblo con datos y con evidencia, ¿verdad? Y no de forma demagógica como los partidos políticos tradicionales nos tienen acostumbrados. Y lo cierto es que la independencia tiene unas limitaciones, como también lo podría tener la estadidad o el elazo verano. No estamos negando que puedan existir, ¿verdad?, unas limitaciones. Por ejemplo, una pregunta que se nos hace mucho a los independentistas es qué moneda vamos a utilizar. Pues, mire, tomemos el lado de Ecuador. Ecuador es un país libre, independiente, que se encuentra en la ola de izquierda de América Latina, y su presidente, que es un economista, Correa, decidió utilizar el dólar como moneda nacional. Cuba, que muchos independentistas admiran por su proceso revolucionario, actualmente tiene un doble sistema monetario. Tiene la moneda convertible al euro, que se conoce como el CUC, y tiene el peso cubano. En el caso de Europa, la Unión Europea decidió quedar el euro, pero Gran Bretaña decidió quedarse con su moneda nacional. Aquí lo importante es que, a través de la independencia, vamos a poder establecer vínculos, vínculos de negocio, vínculos de trabajo con el resto del mundo. Y, sobre todo, vamos a poder ofrecerle a ese medio millón de puertorriqueños que tuvo que irse de la isla porque no consigue empleo, oportunidades de crear sus propias empresas. Yo conozco muchos amigos de clase trabajadora que se quedaron desempleados, no en este cuatrenio, sino en el otro también, hace 10 años, esta crisis comenzó. ¿Y el gente de Puerto Rico puede ser independencia cuando los puertorriqueños hay una gran población que es dependiente, que depende de ayudas, que depende de todo esto, para quizás poder salir adelante? Puerto Rico tiene una fuerza de trabajadoras de cerca de un millón de personas que salen todos los días, se tiran a la calle y trabajan como pequeños empresarios, como profesionales, como trabajadores con oficios. Y lo que caracteriza al puertorriqueño es que siempre ha luchado para poder satisfacer sus necesidades y por eso somos gente con mucha dignidad, ¿verdad? Y por eso somos admirados a nivel mundial, porque a pesar de ser una colonia, continuamos preservando nuestra identidad y nuestros valores. Yo le pregunto en ese sentido, ¿verdad? Porque quizás el miedo de algunas personas diría, ¿vamos a perder bajo la independencia los fondos federales, las ayudas que llegan a este país en ese sentido? Primero que nada, que votando por el no, todos ganamos. Y después que gane el no, nos vamos a sentar en la mesa y vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que estaba planteando el compañero profesor, sobre qué proceso queremos utilizar para completar la descolonización, ¿verdad? Reconociendo que todas las alternativas tienen sus limitaciones. Yo te estaba planteando la limitación de la moneda y te expliqué que se puede usar cualquier tipo de moneda o crear la propia. En el caso de aquellas personas que son dependientes, y esto también lo ha planteado el doctor Ricardo Rosselló, que ha estudiado muchos de los problemas de salud, se supone que estas ayudas de vivienda, de alimento, que nosotros le ofrecemos a las personas desempleadas sean temporales, por un pequeño periodo de tiempo, en lo que logramos reeducar a esa persona para que tenga otro tipo de trabajo, busque otro tipo de vivienda, resuelva su problema de salud. Sí es cierto, en Puerto Rico se ha creado un ciclo de dependencia y de pobreza, pero eso no tiene que ver con la actitud de los puertorriqueños, que son dependientes. Eso tiene que ver con la realidad colonial, que es lo que tenemos que cambiar. Ok. En el caso de usted, las ventajas de la estadidad y las desventajas o limitaciones de la misma. Mira, ventajas de la estadidad. Resuelve un asunto de dignidad política y falta de representación de manera inmediata, dándole, habiéndose dado el espacio de transición que muy bien pudiese presentarse para cualesquiera de las tres alternativas que hoy discutimos, que son reconocidas por derecho internacional. Pero la estadidad le permitiría a todos los puertorriqueños de manera inmediata atender ese asunto de falta de representación y participación política. De inmediato tendríamos identificado o el espacio para tener representación en el Congreso Federal con dos senadores y muy probablemente, dado nuestra realidad poblacional y demográfica, tener de cinco a seis hermanos y hermanas puertorriqueñas dentro de la Cámara de Representantes Federal. Yo estoy muy seguro que teniendo a los puertorriqueños allí participando del proceso decisional que tiene que ver no tan solo con las asignaciones que se hacen a los puertorriqueños, que muy bien pudiese significar aproximadamente 20 mil millones de dólares inyectados a la economía estatal. Aparte de ello, nos da la oportunidad de que podamos tomar decisiones que tienen que ver directamente con nuestra cotidianidad, con nuestra realidad en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad pública, porque nos permite participar de igual a igual en un proceso decisional, no tan solo legal, sino económico y social. Ahora, hay un planteamiento de algunos sectores de nuestra sociedad que plantean que la estadidad pudiese encontrar limitaciones, como por ejemplo, en su área de cultura, de expresión cultural como pueblo. Ahí es donde entra el polémico tema del idioma, ¿no? Correcto. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunos de los de las otras 37 territorios que se han unido eventualmente a conformar los 50 estados. Los boricuas que yo conozco de Chicago, Illinois, no han perdido una sola expresión de ser puertorriqueños en su idioma, en su arte culinario, en lo que comen, en la manera en que visten, en la manera en que comparten, porque hasta las parrandas debajo de la nieve las pueden celebrar allí. Los boricuas que conozco en el estado de Florida, yo tuve la oportunidad de tener una propiedad en el estado de la Florida. Y al momento, para este asunto del issue del idioma, cuando tuve la necesidad de acercarme a hacer un reclamo judicial y acudo al tribunal con jurisdicción, me preguntan en qué idioma quiere erradicar su reclamación, en español o en inglés. Me parece que hay una realidad jurídica que imposibilita el que se establezca aquí un English Only o que traten de fijarnos y limitarnos dentro de un solo idioma. Rosado, usted tenía un comentario breve, por favor. La resolución 1514 de 1960 de las Naciones Unidas a la Autodeterminación de los Pueblos reconoce como medida de descolonización la libre asociación soberana, la independencia, pero la estabilidad es una concesión que un estado libre y soberano tiene sobre otro estado, que no es un derecho a la autodeterminación. Bueno, con ese planteamiento vamos a una pausa y a regreso continuamos conversando sobre estas opciones que ofrece el plebiscito de estatus el próximo 6 de noviembre. No se retiren.